Ya, nosotros habíamos hablado de los posesivos. Que, recuerden que usamos siempre los artículos, pero que cuando hablamos de un pariente en singular, no usamos artículos. Pero solo en singular. Entonces, esta última parte de este ejercicio habla de eso. Luigi e mio figlio. Entonces, no estoy usando artículo porque, obviamente, hijo, figlio, es un pariente. Pero si se fijan, en el plural, Luigi y Marco sono i miei. Y miei. Entonces, ¿qué pasa? Que en el plural, en el plural de un pariente, cuando ya son varios, sí usamos siempre artículo en los posesivos. ¿Ok? Entonces, Luigi e mio figlio, Luigi y Marco sono i miei figli. Bien. Entonces, María Teresa, dime tú la dos. Antonio. ¿Me interesa? Había cerrado. Ya, ahora sí. Antonio e mio fratello. Antonio sono i miei fratello. Antonio e Giorgio sono i miei... I miei fratelli. Fratelli. Ya. Ojo ahí, María Teresa. Vamos a hacer un súper, súper rápido repaso de esto. Las palabras masculinas, que en singular terminan con o, en plural terminan con i. Por eso fratello, fratelli. Las neutrales, que pueden ser masculinas o femeninas, que en singular terminan en e, en plural terminan en i. Y las femeninas, que en singular terminan en i. Giovanni e mio figlio. Giovanni e l'uccio sono i miei... Si, acuérdense que esta es una de las pocas palabras del italiano que nos aguanta dos is seguidas. Entonces, cio, se transforma en si. Pronunciamos las dos, no digo si. Digo si. Si, si. Dime, por favor, ¿en qué página del libro está eso? No, este no es el libro. Este es una página que les mandé por WhatsApp y la dejé subida también en la página del curso. Entre los videos dice uno que se llama Tarea 20 Julio, que es de otro libro. Dime, por favor. Ojo, ah, se me había olvidado de decirle. Lucho. Lucho. Margarita. Margarita. Y aquí tenemos la otra regla. Las palabras femeninas que terminan en A, en plural van a terminar en E. Sono i miei, cie. Bien. Gabriela. Juliana e mia figlia. Yulia e Marcela sono le mie figlie. Marcella. Marcella sono le mie figlie. Perfetto. Perfetto. Sono le mie figlie. Y Mario, la última. Gina e mia figlia. Gina e tecla. Sono le mie figlie. Sono le mie figlie. Perfecto. Súper. Bien todos. Tecla. También. Es un nombre un poco antiguo, pero existe. Es un nombre que existe. Tecla. Ahí está una santa. Santa tecla. Bien. Entonces esto, aquí, esto era lo único que nos faltaba, que no había quedado pendiente de la semana pasada, de la tarea de la semana pasada. Bien. Entonces. Vamos. Esto, no es de ustedes. Aquí. Ya. Entonces, yo les quedé, les dejé pendiente unas últimas reglas de los posesivos. Entonces, antes de decir las últimas reglas, voy a repasar rápidamente las reglas oficiales, las normales. Porque estas son excepciones. ¿Por qué? Porque sí. Porque siempre viene bien un repaso. Entonces. Voy a sacar mi clásica imagen de los posesivos. Y luego vamos a ver películas y vidas. No, hoy día no hay video. Qué pena. Vamos a hacer una pausa de una semana. Y a la próxima semana volvemos con los videos. Ya. Bien. Bien. Entonces. Aquí tenemos de nuevo, una vez más, nuestro... Todos nuestros posesivos. Estos son todos los posesivos posibles. ¿Ya? Recuerden que se separaban en singular y plural y cada uno masculino y femenino. Entonces, tenemos masculino singular, esta columna. Femenino singular, esta columna. Y así nos va. ¿Cómo se acuerdan cómo podíamos llegar nosotros siempre a elegir el posesivo correcto? Ya, por ejemplo, yo decía Ilcane, di Laura, María. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer yo? Si es femenino o masculino. Pero, ¿qué cosa? El sustantivo. El sustantivo. Recuerden siempre, el... ¿Qué cosa? La cosa poseída. ¿Qué cosa es la cosa, exacto, la cosa o la persona poseída? Poseída. Y ahí sí que, claro, veíamos nosotros si era masculino o femenino, singular o plural. Entonces, Ilcane, ¿es masculino o femenino? Masculino. Sí, masculino. ¿Verdad? ¿Singular o plural? Singulares. Singulares. Entonces, aquí no íbamos nosotros a nuestra tablita, tranquilamente. Buscábamos los singulares. Entonces, tenemos este lado. Y después los masculinos. Y ya sabemos que esta era nuestra... Me quedo súper chocada esa línea. Esta era nuestra columna. En estos... En estos... Posesivos nos vamos a mover. Esa era nuestra primera pregunta. ¿Y qué hacíamos después? ¿Qué nos preguntábamos después? ¿De quién? ¿De quién es? ¿De quién es? Y aquí no nos interesaba saber si era masculino o femenino ni nada. Sino que nos interesaba saber qué persona es. Entonces, nosotros sabemos que es Dilaura. Dilaura y María. ¿Qué persona es Laura y María? ¿Puede subir un poquito, por favor, que nos veo? Mira. Tercera. Ella. Tercera. Plural. Plural. Exacto. Ya. Ellos. Loro. Ya los... Gabriela, apagaste el micrófono. ¿Lo subí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? ¿O hacia acá? ¿Subir o bajar? Gabriela. Micrófono. Micrófono. No te puedo ayudar. Ok. Ahí está bien. Ahí está bien. Es que está arriba. Sí, gracias. Me voy moviendo. Arriba y para abajo. Ya. Entonces, dijimos, Laura y María, tercera persona, plural. Ellas. Loro. Entonces, nos vamos de nuevo aquí. Dijimos, tercera persona, plural. Acá. Y ya sabemos cuál es nuestro posesivo. Y loro. Y loro. Cane. Y listo. Ese, recuerden, siempre, el paso a paso. El paso a paso nos va a ayudar constantemente. Es nuestra fórmula. Al principio, súper latero hacerlo uno a uno. Todos con el mismo paso a paso. Pero es la forma cuando estamos aprendiendo. Ya después van a poder hacerlo de oído. Eh, Giuseppe, en castellano sería, entre comillas, el perro es de ellas. No. Sería su perro. Su perro. Ah, ya. Sí. Pero acuérdense lo que yo les decía. El gran problema de los posesivos. Traduciéndolos al español, la gran mayoría es su. Nosotros tenemos un abuso, como decimos, en vez de decir vosotros, decimos ustedes. Tenemos un poco el abuso del su. Muchos, eran como seis. Seis posesivos distintos italianos se traducían con uno mismo, que era su. Entonces, ahí es el problema. Pero esa es la idea. Y Loro Cane es su perro. El de ellas. Claro. Su perro es... Ah, voy a decir que sería mi, tú, su. Después, nuestro, su, su. Y después se repite, bol. Mi, tú, su, nuestra, su, su. Y yo podría decir su perro de ellas, porque su perro no me indica a quién pertenece. No se sabe si es a unas mujeres, a unos hombres. Ah, buena pregunta. Sí, si es, obviamente sí, si es necesario, si es como completamente necesario. Si no tienes ningún tipo de contexto, pero tú ahí no dices su perro de ellas, sino que ya directamente no usas el posesivo. Y dice el perro de, el perro de Laura María. Tendrías que decir, el Cane de Laura María, porque nosotros en español diferenciamos ellos de ellas. En italiano no. No. No, Loro. Loro es neutro. Claro. Si digo, el Cane de Loro, que también es correcto. Yo no sé si ese Loro son hombres o mujeres. No tengo cómo saberlo. Pero lo que sí me indica es que es más de una persona. Cosa que su perro no me dice nada. Pero no, pues en español no. Yo por eso les digo, no tomen en cuenta el español. Pero en italiano yo sí. En italiano, yo me refiero en italiano. Porque en italiano cuando yo digo, y Loro Cane. Y Loro Cane. Yo sé que es de ellos. Ah, sí, sí. No, pero antes dijimos, no, pero antes dijimos, y Loro Cane. No, 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 yo no he dicho en ningún momento Loro, yo estaba comparando con Su. Con Su, que en español nosotros, pues eso le decía, tenemos mucho Su. Y en español tengo ese problema. Yo en español confundo. Porque si yo digo, su perro, yo no sé si es de él, de ella, de ustedes, o de ellos, o de ellas. En italiano yo separo en todos los pozos. El único gran problema que podría tener es que si yo digo, y Loro Cane, yo no sé si es un ellos o un ellas. Esa es la única confusión que podría llegar a tener. Y en ese caso, yo tendría que decir, y Loro Cane, y Laura María. Y cuando digo Su perro, en castellano estoy hablando de singular, no plural. Y plural también, pues. Su perro, no, sus perros. Ah, no, pues yo estaba hablando, claro, de cosas, pero de quién es. Claro, pero puede ser Su perro de ellos. No cuadra mucho en español. No, pues si es que puede ser el digo, en español. No, lo repito, no nos sirve el español, ¿por qué? Porque en español, para nosotros, todo, o casi todo, es Su. Su, claro. Y para ese Su, yo en italiano tengo muchas diferenciaciones. Il suo, la sua, il vostro, la vostra, il loro, la loro. Seis, seis posesivos para uno en español. Y eso es lo que hace que en italiano no tenemos lugar a confusión. Porque es específico. Cada, cada, cada posesivo es específico para una persona o un grupo de personas. Ya sea masculino o femenino. Bueno, ahí no hay lugar a dudas en español. La única, insisto, sería esta. Si yo digo il loro cane, la única duda que yo podría tener es si es de ese ellos, o sea, ese loro, es masculino o femenino. Es un ellos o un ellas. La única. En todas las demás hay una diferencia. Ya, entonces, pasos uno, pasos dos. Vamos a poner acá, persona. Entonces, en la primera pregunta vemos masculino o femenino, singular o plural. Segunda, ¿qué persona es? Y ya con eso estamos listos con nuestra tablita. Después vimos que teníamos una primera excepción a la regla. Dijimos que siempre usamos artículo. El posesivo siempre lleva un artículo. Il mio, il tuo, il suo, la mia, la tua, la sua. Excepto cuando hablábamos de parientes al singular. ¿Verdad? Por eso yo decía, mi padre, tu madre, suo cugino. ¿Quién era cugino? Primo. Primo. Nuestro zio, vostra cognata. ¿Quién era cugino? Pero, dentro de la excepción, teníamos la primera excepción de la excepción, que era con el posesivo loro, que ese siempre, siempre, siempre lleva artículo. Lo mismo si estamos hablando de parientes, no parientes. Ese siempre lleva artículo. Entonces yo tranquilamente digo, il loro, filio. Después también dijimos que, recordando que eso se aplica solo al singular, obviamente al plural, volvemos a tener artículo, siempre. Plural, siempre lleva artículo. I miei padri, le tue madri, i suoi cugini, i nostri zii, le vostre cognate, y loro, filio. ¿Ven cómo en plural siempre lleva artículo? Da lo mismo que sean parientes, siempre va a llevar artículo. ¡Gracias! 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 Bien, hasta ahí habíamos llegado, con las excepciones y las excepciones de las excepciones. Pero ahora vamos a ver más excepciones de excepciones, y estas son un poquito más complicadas. Entonces, yo digo, yo digo, mía madre, ¿verdad? No uso artículo porque estoy hablando de un pariente, al singular. Pero, ojo, la palabra madre, podríamos decir que es el nombre oficial de ese pariente, el nombre formal de ese pariente. Pero nosotros, a nuestras madres, no siempre las llamamos madres. Nos decimos, hola madre, ¿cómo la llamamos? Mamá. Mamá, en español mamá, en italiano mamá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ocupo esa forma más informal, más cercana de los parientes, sí tengo que usar artículos. Y yo digo, la mía mamá. Digo, mía madre, pero digo, la mía mamá. Entonces, esta excepción de los parientes funciona solo con los nombres, que podemos decir, formales u oficiales de este pariente. No con las versiones, versión chiquitito, versión más cariñoso, no. Esas siempre van a llevar artículo. Ojo, y aquí tengo que ser súper claro con esto. Nosotros, en español, por lo menos acá, es súper común que hablemos de mi mamá. ¿Cierto? Yo digo, mi mamá, es raro que alguien diga mi madre. Suena como un poco muy formal. En italiano, no. En italiano, cuando nosotros hablamos de nuestras madres o de nuestros padres, usamos la palabra madre o padre. Es raro, es muy raro que un adulto hable y diga la mía mamá. Es súper raro. Es como que, si yo hablo con otra persona y le quiero hablar algo de mi mamá, yo le voy a decir, mía madre. ¿Cuándo usamos la palabra mamá? Sí, obviamente, le estamos hablando directamente a ella. Si yo llamo a mi mamá, en italiano, le voy a decir, chao, mamá. Pero a ella. O, por ejemplo, dentro de la familia. Si yo hablo con mis hermanos o mis hermanas, yo digo, la mamá, ahí sí, eso es normal. Así como en familia, se puede usar la palabra mamá. Fuera de la familia, no. Es de niños. Los niños dicen la mía mamá. Los adultos no. Dicen mía madre. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles otros hay? Para padre, tenemos dos. Babbo. O papá. Porque nosotros. Cuando hablo de hermanos, ¿cómo se decía hermano? Fratello. Fratello, perfecto. Podría decir fratellino. Sería como hermanito. Y lo mismo con hermana. ¿Cómo era hermana? Fratella. No, sorella. Sorella. Ojo a la doble. Sorella. Sorella. O podría decir sorellina. Nipote. ¿Qué era nipote? Sobrino o nieto. Sobrino o nieto. Perfecto. Ahí yo diría nipotino o nipotina. Sobrinito, sobrinita, nietito, nietita. Esas son las formas como comunes, más cercanas, más informales para hablar de la familia. Entonces, recuerden siempre, yo digo mía madre, digo su padre, pero tendría que decir il suo babbo, il suo papá. Si puede decir nuestro fratello, pero debería decir el nuestro fratellino. Vostra sorella, pero la vuestra sorellina. Tuo nipote, el tuyo nipotino o la tuyo nipotina. Entonces, a ver, ustedes que están aprendiendo, ¿qué les recomiendo hacer? Que se acostumbren a hablar de forma más formal, más como se hace. Porque es raro, si hablan entre ustedes, bien, dentro de su familia, pero es más común que ustedes hablen de su familia fuera de la familia. Con amigos, con otra gente. Entonces, acostúmbrense a la forma formal. Mía madre, mío padre, mía sorella, mío fratello. Acostúmbrense a esa forma. La otra, sepan que existe, sepan que tiene una regla, pero traten de no usarla. La versión más informal. ¿Cómo se decía, pero yo digo, mía madre, mío padre? ¿Cómo se decía eso? ¿Cómo lo juntaba en una sola palabra? Genitori. Exacto. ¿Y cómo yo diría con el posesivo? Mía madre, mío padre, en plural. ¿Y mi ei? Y mi ei, perfecto. Y mi ei genitori. Bien, bien, bien. Estoy entendiendo, qué bueno. De a poquito, si es que de a poquito, esto al principio parece horrible porque son muchas reglas, pero después repitiendo, 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 se dan cuenta que no es tan terrible. Y muy bien lo que hicieron, o lo que hiciste, de que lo que yo les decía, la palabra mi ei no la usen nunca sola. Es prácticamente una sola palabra. Y mi ei. Porque nunca la van a encontrar sola. Entonces siempre es, artículo más posesión. Y mi ei. Bien, 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 bien. Ya. Entonces, esta era la segunda excepción de la excepción. Ahora nos vamos a la tercera y la última. Si tampoco están... Ya tres son suficientes. Entonces, tercera excepción de la excepción. Ya está súper específica. Entonces, dijimos que yo decía, mío fratello, ¿verdad? Porque es un pariente en singular, no usa artículo. Pero si yo le agrego un adjetivo a este pariente, vuelvo a usar artículo. Ejemplo, el mío fratello, minore. Mi hermano menor. Entonces, si yo le agrego el artículo, le agrego un adjetivo, le agrego de nuevo el artículo. No. Todas estas excepciones son solamente con los parientes, digamos. Exacto. Ya, entonces podríamos decir que tenemos la regla de los posesivos. Vamos a ir a la regla posesiva con excepción. Excepciones. ¿Cuál era la excepción? ¿Cómo lo podemos hacer esto para que quede más bonito? Vamos a hacer una tabla. O sea que no hay que hablar de la familia, mejor. Mejor que no. Ya, entonces. Tenemos la regla de los posesivos con la excepción que son los parientes, ¿cierto? Entonces le ponemos Censa Artículo. Y después tenemos la excepción de la excepción de los parientes, que es, dijimos, en la primera excepción, posesivo, loro. Siempre es, y loro, la loro, y loro, le loro. Segunda excepción, parientes informales. Y tercera excepción. Adjetivos. Variantes más adjetivos. Miren que ardenito que veo. Ya, eso vendría a ser como todo el, toda la estructura que vimos ahora. Regla, excepción, excepción de la excepción. Ya. Esa es la materia. Ahora, para que esta materia quede bien grabada, vamos a hacer muchos, muchos ejercicios Así que nos vamos a quedar un ratito pegados en esto, vamos a hacer harto ejercicio Ahora, se me anduvo desordenando un poquito esto Necesito que ustedes me digan Esta es la unidad 3 Tengo una confusión Dime, dime Porque dice, las excepciones son paréntesis, censa, artículo Censa no es sin Y lo que pusimos al lado no es con Claro, o sea, nosotros tenemos Digamos que la regla de los posesivos es con artículo ¿Cierto? Esa es la regla general La excepción es sin Sí, perfecto Y la excepción de la excepción, ponemos de nuevo acá Ya, es con de nuevo Claro, estos son todos con de nuevo Perfecto, gracias Entonces, les voy a mandar Les mandé el whatsapp una imagen que en realidad es esto Ya, este ejercicio, el ejercicio 18 del libro de los ejercicios Te lo mandé para que lo tengan Ya, es un ejercicio sobre posesivos Ya, no tiene nada especial De hecho, es relativamente simple Entonces, los voy a separar en grupos En tres grupos De tres En cuatro grupos Va a salir un poco al azar Y van a hacer este ejercicio Ya, vamos a partir en grupo Para que no sea tan terrible De a poquito vamos a partir en grupo Después de a solo Porque vamos a hacer mucho ejercicio Prepárense que estas clases Ya, más materia que esto No voy a pasar Es ejercitar, ejercitar, ejercitar Es la única forma de aprenderse esto Pura repetición Ya Así que los voy a separar en grupos En cuatro grupos al azar Hola, en el whatsapp Les mandé la imagen por whatsapp Para que la tengan Y les voy a dar No sé, unos diez minutitos Para que Para que lo hagan En diez minutitos voy a ver Si es que están listos o no ¿Ya? Sí Así que ahí van a ir Como siempre Desapareciendo de a poquito Y apareciendo de nuevo En su grupo Que como les decía Salió completamente al azar ¿Juicepe? Sí Es que Tengo un problema Que se me quedó En el jardín Se me quedó mi celular Este es del Pero tengo los libros Este es el de ejercicio O el proyecto El de ejercicio El de ejercicio Página 31 31 Listo Muchas gracias De nada Ya entonces Ahora en cualquier momento Van a empezar a aparecer En sus grupos nuevos 31 y 32 ¿No? 31 y 32 Exacto Libro de los ejercicios El mío libro Exacto El mío libro Ya Ahí ya se están yendo De a poquito Gracias Ay Mirta No me funcionó De nuevo De nuevo Y Gabriela tampoco Ya Dime un segundito Vamos a tratar de arreglar esto ¿Teresa qué pasó? Es que decía Volver a unirse Entonces me volví a unirse Ah No No Ya Dame un segundito Dame un poquito Que voy a ver Cómo arreglo A Mireia también Le pasó algo De nuevo No Vamos a Un segundito, vamos a tratar de arreglar esto. Entonces, Gabriela... Vamos a sacar de acá. Bien, me funcionó. Ya, Gabriela, Mirta con Celeste. Entonces, Mirta... Ya le estoy agarrando el toque de esto. A ver, te chico. Bien. Y tú, Teresa, estabas con... No sé, ¿con quién te tocó? Pero no importa, vamos a arreglarlo. No sé. No sé... No sé. No sé. Gracias. 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 Hello, Mario. ¿Qué pasó? Sí. Me fue la señal y tuve que vào. Yют me. Bueno, ahora vienen todos los grupos de vuelta y vamos a regresar el ejercicio. Bueno, yo formo un grupo de uno. Ok, estamos todos volviendo de poquito. ¿Estoy yo ahora, Gavita? ¿Estamos? Ya, ya, sí. Algo le pasa a mí. ¿Todos se fue? Ya. La Gavita con problemas señales. O se le fue la conexión. Ya. Sí, también se me desapareció Mirta. ¿Pero está la video para que le responda? Sí. Claro. La cosa es que le iba agarrando como las mañas al programa, son puras mañas, cuando no me funcionan los grupos. Entonces, de repente no me deja meter a alguien en un grupo y tengo que hacer como un chanchullo de cambiarle como la forma. Entonces, ahora, claro, justo las tres que tuve que arreglar fueron Gabriela, María Teresa y Mirta. Y a mí me dejaste abandonar harto rato. Es que no lograba meter a Mirta, por eso tuve que hacer... Te apareció la Mirta, dije, pero qué gusto verte. Claro. Ahora esperemos que entre Mirta para que pueda revisar también. ¿Tienes conexión, Mirta? ¿No? A ver si es que vuelva a entrar. Ay, no sé qué pasó conmigo. ¿Qué le pasó a la paz? ¿Qué pasó a la paz? No sé si no me veo, no veo nada. Ahí te veo. Debe haber cambiado la pantalla, la ventana. Exactamente es lo mismo, yo tampoco veo a nadie, pero no me importa. Hay que empezar de nuevo. ¿Cómo de nuevo? Voy a entrar de nuevo. Ahí está la Mirta. Ven, no ven la pantalla tampoco, ¿no? No ven lo que estoy viendo. Ahí está la Mirta, paz. Yo veo la pantalla. Sí, sí veo. Yo tampoco. Ya, corrijamos rápidamente, así que después durante la pausa arreglamos todos esos problemitas. Ya. Bien, entonces, Mario, dime tú la 1. María la halla siempre la máquina en el garaje. La su máquina en un garaje. Un garaje. Digo, dice un garaje. Un garaje. Bien, la su máquina, la máquina de María, perfecto. La mía, María. Sí, la mía. Ah, ¿ustedes son María? Por eso, Licea. Ah, perfecto. Sí, yo soy María. Pero la respuesta... No sé, ojo, ojo, que la respuesta correcta es la sí. ¡Está listo! Me estoy viendo López aquí. Exacto. Estoy escuchando como cuatro. ¿Ahí vas? Ahí, ¿ahí vas? Ahí, sí. Sí. Ya. Ya. Bien. Celeste, dime tú la 2. ¿Sabes dónde es el mío cuaderno? Sí, el tubo cuaderno es Sultávolo. Perfecto. El tubo cuaderno es Sultávolo. Perfecto. Bien. Eh, Margarita, dime tú la 3. Las 4. Hay una casa... Ojo, Margarita, que ronca que estás. Mario, te voy a responder Margarita. Ya, Margarita, ahora sí. Hay una casa bella. La tu casa es veramente bella. Bien. Ya, pero teníamos otra forma también, que nosotros hablamos de casa en particular. ¿Cuál era esa otra forma, Margarita? Ah, casa tua. Casa tua. Casa tua. Ya, obviamente, claro, aquí, como decíamos, no está el espacio, no tenemos el espacio para poner casa tua. Entonces, el libro nos enseña la forma como más clásica. Pero lo normal sería decir casa tua. Es veramente bella. Obviamente, el único que nos alcanza del único espacio que hay es para decir la tua casa. Pero recuerden siempre eso. Tenemos otra forma. Con la palabra casa en particular. Mario, dime, abre el micrófono y dime. Dado que en esa frase hay un adjetivo bella, no sé... No, pero está separado, ojo. Ah, ya, ok. Y el tema de los adjetivos, además, acuérdate que era solo con el tema de los parientes. Ah, perfecto. Cuando no son parientes, siempre lleva artículo. Lo mismo si lleva o no lleva adjetivo. Vale, gracias. Gabriela, dime tú la cuatro. Michela ha una borsa nueva. La suya borsa nueva. La suya borsa è nueva. Sí, perdón. È nueva. Perfecto. Mireia? La cinco. Dove la mia penna? È questa la tua penna? Perfecto. Dove la mia penna? È questa la tua penna? Bien. Y, Paola, dime tú la seis. Ho un gato piccolo. Il mio gato è molto piccolo. Perfecto. Ho un gato piccolo. Il mio gato è molto piccolo. Bien. Ya. ¿Cómo estuvieron? Estarán fáciles, no? No tenían? Sí. Sí, sí. Partimos desde muy simplecito. Vamos a ir viendo cada vez más complicado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la pausa. O sea, yo entendía que era una conversación, entre dos personas. Entonces, respondí como que si fuera... Sí. O sea, porque no la respuesta es... ¿Es esta tu lapicera? O sea, no puede ser tú mismo el que te estás preguntando dónde está la lapicera y diciéndote ¿Es esta tu lapicera? Es que sería... En esa sería un poco extraño. Tú dices la número cinco, ¿no? Sí. O sea, sí. Tiene que ser un... Tiene que ser un diálogo, porque si fuera la misma persona sería un poco extraño decir como... ¿Es esta mi lapicera? No. Por eso la respuesta es la tua. De acuerdo. ¿Es esa la tua pena? En el gato piccolo... Esa me pasó a mí, en el gato piccolo. Le puse... Ah, pero ojo. Y tu gato es muy piccolo. Y tu gato, por favor. Es que... Pero esperen, si me dejan responder sería súper bueno. ¿Ya? No todas... No todas son diálogos. La uno tampoco es diálogo. No necesariamente... No necesariamente son diálogos. María Lasha siempre es la máquina del garage. La sua máquina es un garage. No estoy... No hay un diálogo ahí. ¿Sí? Entonces... No es que todas sean un diálogo. Algunas son diálogos. Otras son una frase completa... Dicha por una misma persona. Ok. Perfecto. ¿Hasta qué fue? Son las... 3.12 hasta las 3.27. Son 15 minutos. 15 a las 20. Ya. Nos vemos. Ya. Nos vemos más ratito.